Un cordial saludo para todos los televidentes, mi nombre es David Esteban Benítez, soy terapeuta respiratorio, especialista en cuidado intensivo y los voy a acompañar en este programa Médico en Casa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante importante que es la influenza tipo B. Vamos a determinar o a especificar qué es la influenza tipo B y en qué se caracteriza a diferencia de la influenza tipo A. La influenza tipo A es una infección respiratoria de baja denominación que no requiere tratamiento. En la influenza tipo B estamos hablando de una variante de lo que es el SARS-CoV-19 y requiere tratamiento. Tiene una sintomatología bastante agresiva a diferencia de la influenza tipo A que no requiere de tratamiento porque su sintomatología no amerita. Vamos a hablar de unos síntomas específicos presentes en este que son síntomas de dolores de cabeza fuertes acompañados de fiebres intensas, fiebres mayores a 39 grados centígrados. Por ende requiere de tratamiento farmacológico o en este caso tratamiento de antibiótico. Como bien sabemos en la sintomatología que se presentaba por el COVID-19 estamos presentando un poco de lo que es la anormia o la pérdida del gusto en este dolor de garganta, fiebre y un dolor de cabeza intenso. Por lo que los pacientes presentan sintomatologías por más de 8 días, lo que lleva a tratamiento farmacológico en este caso de medicamentos llamados antibióticos que son aquellos que pueden combatir este tipo de enfermedad y algunos tipos de analgésicos o antiinflamatorios ya que presentan altas inflamaciones bronquiales, peribronquiales o en vía respiratoria superior. Eso se presenta por contagio cruzado, vía respiratoria o en este caso el mal uso del tapabocas o el no lavado de manos adecuado. Recuerda que hay que lavarnos muy bien las manos ya que tenemos contacto con otras personas al saludar, lo que conlleva tocarnos las vías respiratorias y ocasionar un contagio cruzado de la enfermedad respiratoria, influenza tipo B en este caso. También podemos usar adecuadamente el tapabocas en espacios cerrados en conjuntos donde estemos relacionados con otras personas para no realizar contagios que puedan enfermar a la población en general. Cabe resaltar que en la ciudad de Medellín se presentan 8.000 casos reportados positivos por medio de la muestra, donde determinan que la influenza tipo B es una variante del COVID-19, lo que ha incrementado el ingreso a las unidades de cuidado intensivo nuevamente en las urgencias de los hospitales en Medellín. Vamos a hablar un poco de lo que es la prevención de la enfermedad. Como mencionamos anteriormente es el adecuado lavado de las manos, el uso del tapabocas y vamos a hablar de algo muy importante que es el lavado de manos en los niños, el cambio de ropa después de que llegan de las escuelas, de las guarderías, porque ellos también pueden adquirir la infección, los pueden infectar a los adultos y esto se puede formar en una infección focalizada en todo el municipio que se presenta bastantes casos de la infección en este caso. Entonces recordemos el buen uso del tapabocas, el adecuado lavado de manos y la desinfección con antibacterial. En caso de presentar alguna sintomatología parecida o similar a esta, que es dolor de garganta, fiebre intensa, dolor de cabeza, pueden acudir a un servicio de urgencias al hospital o a alguno de los profesionales que se presentan en el municipio de forma particular, debido a que estos síntomas pueden agravar y pueden incurrir en una gravedad de estas que requiera oxígeno o requiera tratamientos ya de hospitalización. ¡Gracias!